Hola, bienvenidos a Brojadía en Casa. Aquí un almuerzo con tuna amarilla. Ya he preparado el filete, ya he cocinado y también lo estamos acompañando con un brócoli rallado. Es el tronco del brócoli con cebolla y aquí también tenemos hoja de col rizado con zanahoria y cebolla. La quinoa y aguacate para hacer un balance espectacular y comer comidas reales. Esta es una comida real, nada procesado, nada empacado. Comida traída al mercado y cocinar en casa. Esta es una comida real y una comida de verdad. Adiós, hasta la próxima. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.